Bienvenidos a tu canal Ale Exposso, te traemos el resumen de los Tigres del Liceo visitando a los Gigantes del Cibao en el Estadio Julián Javier. Ayúdanos a crecer dejando tu like y no olvides suscribirte. Iniciamos. Es la misión de los Gigantes para aspirar a una serie final. El lanzamiento alto y abierto, cuatro malas, Bonifacio va a primera por transferencia. Y los Tigres envasan su primer hombre aquí en el primer episodio ante los envíos de Nate Anton. Ocho ganados, cuatro perdidos. El escogido está con cuatro y ocho, Gigantes tres y nueve. Los perdió con cuatro malas, Alámez va a primera por boleto y comienza con problemas de control aquí Nate Anton. Son dos bases por bolas consecutivas iniciando el partido. Puesto de bolsa, dos corredores en circulación para el Liceo iniciando el partido. El lanzamiento, Batazo fuerte a la derecha del segunda base, le pegó en el guante y se va hacia atrás. No la puede retener. Va a entrar Bonifacio, viene el disparo del cuadro. Y los Tigres se van adelante una por cero. A ver qué le dan aquí al Batazo de Hernández. Fue fuerte a la derecha del intermediista de los Gigantes, Castillo. Una vuelta anotada en este primer episodio ante los envíos de Nate Anton. Batazo por primera, atrás la maneja Franco, va por segunda y un out. De regreso a primera, el disparo es malo. No se puede completar el doble play y va a anotar desde la tercera base, Cristian Adames. Así que aquí va a haber error. Filler Choice en la jugada y error. Anota Adames, Abba tarde. Y el viaje también, tú sabes, terminar tarde hoy para salir a Santo Domingo mañana. Elevado hacia el bosque derecho, hacia su derecha se mueve allá Estudillo. Y la captura fly fácil, como fácil es montarte en un TBS. Está fungiendo como uno de los miembros de la rotación. Le tira y falla, esponchado aquí Castillo, pasado con la bola rápida. Marcelo Zuna es el bateador de turno, un grande como tu presidente, grande, bien fría, altísimo. El batazo a territorio del jardín derecho, hacia adelante viene allá Aquino. Y captura para el out número 3. Rápido se van los gigantes, el bateador zurdo, uno de estos típicos catch and throw, como dicen los scouts. Catch el veterano que puede recibir, puede en la semifinal. Ni honrones ni impulsadas para Aquino, te lo informa United Capital, puesto de bolsa. Muy bien, se fue hacia la banda opuesta. El batazo de hit al bosque derecho, se detiene en la segunda base, Sánchez en primera. Aquino con sencillo hit-band reserva. Sergio Alcántara es el bateador de turno, un grande como tu presidente, grande, bien fría. Tocó la bola, la tiene Antón, el disparo a primera, safe. Buen toque de Alcántara. Como dicen, largo para el tercer avance, también para el catcher. Están revisando ahora Juan Manuel Rodríguez, es el hombre de primera. Está acompañando al árbitro de segunda. En la revisión, revertirlo, la evidencia debe ser suficiente. Por eso yo entiendo, creo que puede eso, va a mantenerse y exactamente es lo que acaba de ocurrir. Tuvo una asistencia menos, tuvo cinco, en más de cincuenta entradas. El batazo fuerte a la izquierda del segundo avance, la manejó allá ahora Castillo. El disparo a primera por la 43. Terminó la entrada, resolvió el problema el veterano Frank Garcés, que viene del círculo de espera. Tauro Turbo, el mejor motor. Tauro Turbo, la bestia en la carretera. Elevado al bosque central. Fácil allá, le está midiendo Bonifacio y captura. Fly Fácil. Contacto con los sustitutos Rubén Cárdenas, que había comenzado muy bien. Se lastimó, luego se trajo a Izequiel en su primer turno. Se lesionó una más. Bueno, de segunda a primera falló Rutia y terminó la entrada. A los leones en la parte baja de la segunda entrada. El batazo a la izquierda del campo corto, la pelota siguió de hit hacia el jardín central. Hit van reservas para Francisco Mejía. El tercer hit de los tígeres, el cuarto hit de los tígeres esta noche. Vital. Yo pienso que el trabajo de ustedes con operaciones fue fenomenal en esos aspectos. El batazo elevado va hacia atrás. El segunda base, Castillo, y la está manejando para terminar la entrada. Fly Fácil, como fácil es montarse en un motor TBS. Francisco Mejía está jugando, pero es un hombre que puede recibir sin problemas. Se poncha a Richard aquí. Y tienen una profundidad en esa posición. Bueno, el primer lanzamiento, rodado por tercera, adelantado estaba Castro. El disparo a primera y retirado Jeffrey Pérez. Necesario la actividad que resta, entonces se jugaría. Pero es clave mañana y el domingo. El batazo hacia el lado izquierdo. La pelota se coló de hit entre tercera y short. Aquí hay sencillo para el capitán Bonifacio. Ellos dos tuvieron esa... Bueno, estaba corriendo la bola franca. El disparo a segunda, safe. Robo de base aquí para Emilio Bonifacio. Había arrancado, se devolvió. Estábamos de Andújar, pero este hombre también ha sido determinante. La misma cantidad de imparables que dejo Andújar. Bueno, ahí está el batazo profundo entre left y center field. La pelota pica buena. Va a ser extra base. Anota caminando Emilio Bonifacio. Hasta la intermedia, Cristian Adames con doble remolcador. Amplía ventaja el Licey. Está ganando ahora tres carreras por cero. Otro ex lanzador de este equipo. De esos años que estuvimos en varias finales. Lo perdió por cuatro malas. Hernández va a primera por transferencia. Algo en la mano. Tenía una ampolla, un dedo y... Eso pudo haber definido la cero. Sí, sin duda. Él era el estelar de la rotación junto a Capellán. Por el medio del terreno la pelota cruzó de Gita al jardín central. Ahí viene anotando desde la segunda base a Dames. Hay sencillo remolcador para Ramón Hernández. Licey está ganando ahora cuatro carreras por cero. En paz, descanse. José. Batazo a la derecha del segunda base. La paró allá a Castillo. El disparo a primera no llega a tiempo. Aquí hay otro infiel hit. En esta ocasión para Francisco Mejía. Hitman reserva. Realmente está enfrentando su último hombre. Aunque todavía no está bien caliente. Lento el batazo por el short. La maneja ya ureña. El disparo a primera. Y es out por la vía. 63. Y terminó la entrada. Los rojos que deben de dar un equipo interesante la próxima temporada en Grandes Ligas. Lo perdió por cuatro malas. Primera corriendo Candelario. Hay una out. El batazo por tercera. La manejó Ayacastro. Va por segunda. Un out. Va por primera. 5, 4, 3. Terminó la entrada. Cuatro carreras. Ocho hits. Cero errores. Licey. Cero carreras. Cero hits. Un error los gigantes cuando estamos en el quinto. Un error los gigantes. Lo perdió con cuatro malas. Desde partidos de juego de temporada regular. Sí, entra un robin. Habíamos contado con la fortuna de buen clima. Por el short a segunda. Un out. Primera. Out en el brinco. Doblado allá en primera. Arichi de Saquino. La doble matanza. 6, 4, 3. Y en toque en el segundo. Ponche tirándole en el cuarto. Altísimo el batazo. Territorio corto del left field. Salió a buscarla allá en la grama exterior. Ureña y hace la atrapada. Fly fácil. Esa acomodadora que está cumpliendo años y las demás se lo están celebrando. Ahí está el primer hit. Ahí está el primer hit. Y bueno, temprano, pero se rompe el no hit. El no giro que estaba lanzando Horks. Así que Susi, de una vez sale. Y más reservas el Banco de los Dominicanos. Y esa jugada, electrificante, gracias a la superintendencia de electricidad. La perdió allá Castro. Así que aquí va a haber error para Starling Castro. Lo tomó un turno antes de ayer. No fue titular. Hoy lo está haciendo. Y recibe boleto. Trabajó fuerte. Gran turno para el cubano. A primera por cuatro malas. Urrutia. No, estará saliendo a México a trabajar como siempre. Patazo fuerte hacia el prado izquierdo. Atrás se mueve rápidamente el left fielder. Hernández y la atrapa ya extendiendo el brazo en el último momento. Va a anotar en carrera. Desde la tercera base, Carlos Franco. Así que aquí hay fly de sacrificio para Francisco Peña. Turbo, Tauro Turbo, la bestia en la carretera. No. Abierto el lanzamiento. Lo perdió por cuatro malas. Pérez va a primera por boleto. Corriendo con dos outs aquí. Listo Vargas. El lanzamiento de tres y dos. Aquí viene. Lo perdió por cuatro malas. Transferencia para Iván Castillo. A caballito anota desde la tercera base. Astudillo. Segunda para los gigantes en el inning. El partido está ahora cuatro carreras por dos. Sin duda uno de los favoritos de esta ciudad. Pero para allá. Línea hacia el right field. La pelota pica buena. Ahí viene Urrutia. Se fue hacia atrás la pelota. Va a anotar todo el mundo. Viene otra. Viene volando desde la primera base. Castillo está anotando. Y hasta la tercera base. Jaymer Candelario. El batazo hacia el bosque derecho. El hit van reservas. El banco de los dominicanos. El score se ha volteado ahora, señores. Los gigantes atacando en este quinto episodio. Cinco por cuatro el partido. A intentar llegar. Un error de tres bases. De dos bases, correcto. Por tercero el batazo. La maneja ya Castro. El disparo a primera 5-3. Y bueno, terminó la entrada. Pero por la mitad no nos va a saludar y todo eso. Es que el ambiente tiene que hacer ya cita. Orlando está bien. Lo perdió con cuatro malas. A primera por boleto, Yadiel Hernández. El batazo hacia el jardín central. Ligeramente a su izquierda se mueve allá. Jeffrey Pérez. Y hace la atrapada fly fácil. Como fácil es montar. Tengo un motor TBS. Fridente grande, bien fría. Machupón lento por tercera. Adelanta Castro. Maneja en el bote. El disparo suave a primera. Y se produce el out por la vía 53. Así que hay dos outs rápidos aquí. Y todo en el bote de Candelaria. Al primer lanzamiento. Batazo grande al jardín central. Atrás se mueve allá. Bonifacio le está llegando. Y la atrapa. Buen contacto ahora de Urrutia. Buen fildeo de Bonifacio. Terminó la entrada. Jeffrey Rodríguez. Cortesía de Alfa Inversión. El batazo fuerte hacia el prado derecho. Se mueve rápidamente allá. Estudillo. La perdió. La bola se va hacia atrás. Mejía dobló por primera. Va para la segunda. Viene el disparo al cuadro. Y aquí va a haber doble para Francisco Mejía. Hizo un gran esfuerzo allá. Estudillo. La pelota. Listo Rodríguez de nuevo. El lanzamiento. Le tira y falla. Sí, la 0 y 2. Es ponchado de la cruz. Solamente tres picheos. Utilizó Jerry Rodríguez. Grande, bien fría. Apareció la llovina otra vez aquí en el Julián Javier. Así no. Patazo peligroso entre Leff y Centerville. La va buscando Bonifacio. Nadie le va a llegar. La pelota pica buena y se extiende. Va a ser extra base hasta la segunda. Llega Melvin Mercedes. Aquí hay doble abriendo el séptimo para el equipo de los siguientes. Sí, está adentro. Y Melvin fue muy inteligente. Más que el robo en sentido general. Ahí está el batazo hacia el bosque derecho. Atrás se mueve rápidamente Bonifacio. La pelota lo baña en claro. Choca contra la pared. Va para la segunda base. El bateador Ureña. Anota fácil desde la tercera base. Melvin Mercedes. Los gigantes amplían ventaja. Están ganando ahora seis carreras por cuatro. Sí. Encuentra en segunda Richard Ureña. No hay outs. Tocó. La tiene el primera base. Hernández el disparo a la primera base que cubre el intermedista Adames. Y se produce el sacrificio. Tres bolas y dos strikes el conteo. Listo aro. El lanzamiento abierto. Lo perdió por cuatro malas. Castillo va a primera por transferencias. Sigue adelantado el cuadro. Aunque no herméticamente cerrado. El batazo fuerte entre primera y segunda de hit. Hacia el bosque derecho. Ahí viene Ureña. Se perdió la pelota. Y va a notar también desde la tercera base. Iván Castillo. Aquí va a haber otro error. Porque estaba detenido en tercera. Iván Castillo. Perdió la pelota en el bosque derecho. El jardinero Jorge Bonifacio. Es oportunidad de detenerla ahí sin lugar a dudas. Le van a dar las cuatro malas al oso. Se la están dando de manera muy inteligente Gilbert. Tiene algo. Aunque no esté jugando. Él es uno de los más contentos en ese dugout. Sí, sí. Muy buena actitud. Sí, sí. No, y tiene sexto. De tres nada Astudillo que batea uno cuarenta y tres en la serie semifinal. Línea entre la tercera y el short de hit hacia el left field. Ahí viene Candelario. Aguantan en la tercera base a Osuna. El disparo viene al cuadro. Ahí sencillo de cañonazo remolcador para William Astudillo. Luz en el Julián Javier. Y ya le puso números al tema de las remolcadas en la liga dominicana de béisbol. Batazo por segunda. La maneja Adames al short punauta. Primera doble matanza por la vía. Cuatro, seis, tres. Y terminó la entrada. En el turno que Melvin conectó doblete. Entonces entra por Mercedes. Perdió ahí al bateador por cuatro males. Y también perdió Alcántara. Estamos en el octavo del Licey. Gigantes ganan nueve a cuatro. El macho con por encima de la cabeza del primera base. La pelota va al bosque derecho. Dobló por segunda Alcántara. Va a llegar a tercera. Ancla en primera. Emilio Bonifacio con hit. Van reservas el banco de los dominicanos. El 43. Muy peligroso este hombre. El lanzamiento de Piconazo. Lo perdió por cuatro malas. Hernández va a primera por transferencia. Y se han llenado las bases. Una bola y dos tries al conteo. En Francisco Mejía. Listo Martínez. El lanzamiento le tira y falla. Le tiró al split finger. Esponchado Mejía. El hombre se envasó y a la doble matanza. Hace rato que el Licey no veía eso. Ahí está la línea de hit. Al jardín central. Hitman reservas. El banco de los dominicanos. El primero de la noche para Jeffrey Pérez. Expulso. Lo que necesitas para llegar. O sea, independientemente de lo que ocurra el domingo. Ramón en Santiago. Bueno, el mismo dijo que no estaba en béisbol. Estaba con el tema del contrato. El batazo lento que manejó allá. Bonilla. El disparo a primera y se produce el out por la vía 13. Retirado Candelario. En el orden ofensivo. El de Sánchez y Aristide. El turno de Aristide que entró Michael de la Cruz. Aquí está el batazo que está teniendo problemas allá. Jeffrey. A la pared. Doble para Starling Castro frente a los envíos de Abad. Nada, espérate. Así no. Anda el meme ya. El batazo lento por el campo corto. La maneja ya Ureña. Pero. ¿Qué ocurrió aquí? Pero aquí se ha confundido todo el mundo. ¿Y qué pensaba Ureña? Que la pelota no estaba en juego. Sí, Richard tenía atrapado ahí a producir momentos importantes lejos de los primeros cuatro. Al primer lanzamiento, batazo peligroso. Al ciudadano izquierdo, la pelota pica buena. Va a anotar desde la tercera base Starling Castro. Se va a aguantar en primera Alcántara porque quedó en segunda el corredor Sánchez. Así que aquí va a haber sencillo remolcador para Sergio Alcántara. Se conectó imparable. Juegan para el mismo equipo. Aquí lo volea. Sí, señor. Lo perdió por cuatro malas. Bonifacio va a primera por transferencia. Se han llenado las bases. Por uno de los dos defensas del medio. Y ahí está. Por el short. La tiene Ureña. Segunda un auto. Primera doble matanza. Terminó el partido. Victoria para los gigantes del Cibao. Si te ha gustado el video, suscríbete, dale like y activa la campanita de notificaciones. Ale, expo, son.